¡Viva Nicaragua Libre! Modelo General En el desarrollo del sistema de garantía de calidad, se requiere la implementación del programa de mejoramiento continuo de la calidad. Uno de los elementos del programa es la metodología de gestión analítica que se aplica a partir del modelo integrado de gerencia. En la herramienta del modelo, los centros de producción registran y procesan los datos de entrada de los grupos afines de costos y presentan en los cuadros de salida los resultados de los grupos afines de productos. Organización de los centros de producción Un conjunto de recursos físicos, tecnológicos, normativos y humanos se instala para generar productos afines mediante la apertura de un centro de apoyo o un centro final. El centro de apoyo produce productos intermedios destinados a los usuarios internos, que pueden ser centros de apoyo o finales. El valor de los productos intermedios se carga como gasto a los usuarios internos, que los utilizan. El centro final produce productos finales en las especialidades de origen para ofertarlos al usuario externo. Funcionamiento de los centros de producción El valor de los productos intermedios o finales equivale a los costos directos e indirectos invertidos por los centros de producción de apoyo o finales. El valor de los productos intermedios es un gasto que se suma a los costos de los productos finales para obtener el valor del producto final. Demo 1 Los demos permiten realizar pruebas de simulación del funcionamiento, ensayando las instrucciones de las entradas, comprobando las reglas de las salidas y construyendo modelos con datos diversos de las variables de producción. Existen cinco módulos de trabajo. Entradas, procesos, salidas, estándares y botones. Las instrucciones de entradas las aplicamos en el módulo de entradas. Primera Bajo el título Centro Apoyo, seleccione un centro y habilite uno o más usuarios internos. Bajo el título Centro Final, seleccione un centro y habilite una o más especialidades. Segunda Bajo el título PONF, seleccione la ponderación o peso específico de los productos en la columna vertical izquierda, para los productos intermedios, y en la columna vertical derecha, para los productos finales. Tercera Bajo el título PONF, seleccione la ponderación o peso específico de los productos intermedios, y en la columna de cada especialidad habilitada, seleccione la cantidad de productos finales. El cumplimiento de las reglas de salida lo comprobamos en el módulo de procesos. Primera La ponderación de los productos intermedios y finales es proporcional a su cantidad dividida para su valor. Segunda Los costos directos se cargan a los usuarios internos y especialidades en proporción al valor de los productos asignados. Tercera Los costos indirectos se cargan a los usuarios internos y especialidades en proporción a sus costos directos. Cuarta Los gastos de apoyo se cargan a los usuarios internos en proporción a sus costos indirectos. Quinta El valor total del centro de apoyo se convierte en el gasto del centro final y se carga a cada especialidad en proporción a sus costos indirectos. Sexta El valor total de los productos intermedios es igual al valor total del centro de apoyo. Séptima El valor total de los productos finales es igual al valor total del centro final. Octava La ponderación de los usuarios internos y especialidades es proporcional al valor de los productos asignados o generados. En el módulo de botones elegimos una entrada de prueba con su correspondiente estándar para provocar cambios de registro en los módulos de entradas, procesos y estándares. En el módulo de botones elegimos un margen de variación razonable para observar los cambios de color de los datos del módulo de salidas. Si las salidas permanecen en rojo, no se ha cumplido con el estándar asignado. Si las salidas cambian a verde, se ha cumplido con el estándar asignado. En el módulo de salidas analizamos los resultados de las columnas, porcentaje, valor, total y unidad, y los comparamos con los porcentajes y valores y números definidos por consenso en el módulo de estándares. En el módulo de graficación podemos estudiar el origen de los resultados de los centros de producción y de sus productos. Gráfico costos y gastos de los productos Gráfico valor de costos y gastos Gráfico porcentaje de costos y gastos Gráfico valor de los productos intermedios y finales Gráfico valor de los productos por destino y origen Gráfico porcentaje de los productos intermedios y finales Gráfico porcentaje de los productos por destino y origen El estudio de las variables permite ajustar los estándares y márgenes a las necesidades de la planificación. Demo 2 Seguimos las instrucciones de entradas, verificando cada una de ellas en el módulo de Entradas, Procesos y Resultados. Primero, en el bloque 1 seleccione la cantidad de productos finales para cada uno de los centros finales. En el bloque 2 seleccione la cantidad de productos de apoyo asignados a cada uno de los centros finales. En el bloque 3 registre el monto de costos directos e indirectos para cada uno de los centros finales y centros de apoyo. En el bloque 3, celda final derecha, registre el monto global del costo indirecto. En el módulo de botones elegimos una de las pruebas disponibles. En el gráfico analizamos el origen de los porcentajes y valores actuales de los centros de producción y de sus productos. Demo 3 En el módulo de botones elegimos una de las pruebas y su respectivo estándar. En el módulo de entradas y procesos se despliegan los datos y la información. En el módulo de botones elegimos una de las pruebas disponibles. En el módulo de botones elegimos una de las pruebas que se despliegan los datos y sacó su tiempo conforme a laileyación. En el módulo de botones elegimos una de las pruebas. En el módulo de botones elegimos una de las pruebas. Habéis rackaste el módulo de botones elegimos una de las pruebas disponibles. Habéisrespectos de los launch示asking de los torremos al mundo de arboles. En el módulo de botones elegimos una de las pruebas lin crofas изменidos. Con su symbolic del módulo de botones elegimos una deounty. Unauro de botones докум Pasrenos de losィ fears asignados al mundo ei. En el módulo de salidas y estándares elegimos un margen de variación aceptable para observar los cambios de color de los datos. En el módulo de salidas y estándares elegimos un margen de variación aceptable para observar los cambios de color de los datos. Si las salidas permanecen en rojo, significa que no ha cumplido con el estándar asignado. Si las salidas cambian a verde, significa que sí han cumplido con el estándar asignado. En el gráfico inferior, analizamos el origen de los porcentajes y valores actuales de cada uno de los centros de producción y de sus productos. Antes de iniciar las sesiones de capacitación, el estudiante rendirá una prueba oral de conocimiento sobre el contenido de la guía de pruebas y el manual de uso. Las seis sesiones de trabajo se desarrollan de la siguiente manera. Módulo elemental, una sesión, prueba y calificación 1. Módulo básico, una sesión, prueba y calificación 2. Módulo intermedio, una sesión, prueba y calificación 3. Módulo avanzado, tres sesiones, prueba y calificación 4. Luego de un periodo de estudio de un caso gerencial práctico, el estudiante obtendrá su certificación como experto en gerencia analítica de salud. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre!